de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, regresamos al grupo Marmon Informa, es un placer recibir a la directora del sistema DIF estatal aquí en Michoacán, Rocío Beamonte, hoy miércoles. Directora, ¿cómo está? Bienvenida, muy buen día. Muchas gracias, buen día, gracias por recibirnos. Hay una campaña importante contra la violencia infantil que ha comenzado. Así es, ayer fue el día mundial de la infancia y bueno, pues con esto el señor gobernador nos hizo favor de lanzar esta campaña tan importante porque creemos y estamos seguros que la sociedad es la base, la familia es la base de nuestra sociedad y entonces bueno, pues llegar a todas las familias y recordarles que el maltrato de nuestros niños, niñas y adolescentes no hace de ellos son unos hombres y mujeres seguras para nuestro estado y por supuesto para nuestro país. Entonces, esta estabilidad emocional que tiene que ver mucho con esta descomposición que tenemos luego en el estado, pues inicia en la familia. Entonces, la campaña es no los maltrates, no los abandones, no les grites, no los insultes, porque finalmente los va uno marcando y en su carrera y en su proyecto de vida y es muy importante. Entonces, hoy nos damos cuenta que nos tenemos ya hoy en la suma de 450 niños, niños y adolescentes bajo resguardo y protección del DIF. Entonces, esto es un número importante que tenemos que reintegrar a nuestras familias, regresar. No hay mejor lugar que con nuestras familias estar. Entonces, si vemos que el tejido social se nos está desmembrando, la familia es donde tenemos que formar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Estos niños están en estos hogares del DIF no esperando alguna adopción, sino están retenidos en lo que arreglan situaciones familiares. Así es, así es. Generalmente la mayoría tienen redes sociales, que tienen abuelos, que tienen tíos, que tienen familiares. A veces el maltrato es por el padrastro o por los mismos papás, porque lamentablemente la red de maltrato es por los propios familiares. Y esto es pues poner un ojo y atención, pero también a veces no se dan cuenta que la mamá, digamos, está maltratando a los hijos o en abandono o está permitiendo que el padrastro o que el papá mismo esté violentando los derechos de los niños y los abuelos y los tíos se hacen cargo de ellos. Esto es importante. Nosotros los, procuraduría, que es la que hace la primera investigación, los pone a disposición para protegerlos siempre que haya un riesgo para ellos. No los pone a disposición y después nosotros hacemos la investigación, pues que tiene que ver con sus familiares para que haya una condición estable para nuestros niños, niñas y adolescentes. Todos estos niños que tienen los hogares del DIF están a la espera, pueden regresar con sus familiares en determinado momento. ¿Qué es lo que hace falta para que puedan regresar? La investigación de la red familiar, que es si los abuelos tienen condiciones y se pueden hacer cargo de ellos, o los tíos o la familia más cercana. Entonces quiere decir que los papás ya no los tendrían. Sí, ellos tienen, nosotros trabajamos, hay un equipo interdisciplinario que trabaja con los abogados, las psicólogas, las trabajadoras sociales y hay unas convivencias con la mamá para decirle, a ver, este no es el trato correcto que tú debes de darle, pero es así y hay que estar en convivencias y después si la mamá tiene el interés de recuperar a sus hijos y de cambiar su conducta hacia ellos y ayudarle a guiar, entonces se reintegra el niño, niña o adolescente a su hogar y sigue la supervisión por parte del grupo interdisciplinario de DIF. ¿Cuál será el detonante principal para que exista violencia hacia los niños de parte de los papás? El detonante es o hay adicciones en los papás o está abandono de los papás y la mamá tiene que ir a trabajar, tiene que ver y entonces esa frustración, digamos, ese enojo de vida, pues lo desquita con los hijos y también pues hay abandono para ellos, pero también hay casos de extremos de violación o de omisión de cuidados para los niños. Muy bien, ¿y la sociedad cómo podemos participar en esta campaña para evitar la violencia infantil? La sociedad tenemos que, primero es ayudarnos a difundir la campaña de no los maltrates, de no les grites, no los abandones, ¿no? Pero también como sociedad siempre tenemos que estar como vecinos muy unidos, muy unidos de a lo mejor la mujer que es nuestra vecina y que nos damos cuenta que tiene tres hijos y está sola pero tiene que salir a trabajar, pues a lo mejor ayudarle con algo de comida o denunciarle al DIF para poderle asistir para que ella esté más al pendiente de sus hijos. Es importante que la sociedad seamos los difusores de toda esta campaña porque es la sociedad en donde tenemos realmente este gran, gran problema. Muy bien, pues allí tiene usted la información, parte muy importante, la participación de la sociedad para evitar este maltrato infantil y en un determinado caso informar a la autoridad del DIF para que intervengan y puedan poner solución a estos asuntos. Así es y aprovechando pedirle su apoyo, si nos pueden ayudar con suéteres y ropa invernal para nuestros niños que están en CAS de buen estado y por supuesto llevándolas al DIF para nuestros niños, niños desde cero años hasta dieciocho años tenemos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias directora, estamos atentos a esto y por supuesto hay que participar con algún suéter. Ocho de la mañana con cincuenta, una pausa, regresamos. Gracias. 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 Gracias.